Listo, estamos grabando ahí. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el módulo 3 que corresponde a las formaciones de line, de line out propiamente dicho y de mol. Entonces igual que cuando empezamos con Scrum vamos a ver la definición. Primero vamos a ver line y después vamos a ver mol. Bien, son dos cosas que se ven juntas porque fue una buena idea verlas juntas porque si ustedes se fijan en el rugby, obviamente en el rugby local y también a nivel nacional se usa mucho el lanzamiento, la plataforma del mol desde el line out. Bien, se forma mucho como plataforma de ataque el mol a través del line out. Así que bueno, vamos a ver primero el line y después vemos el mol. Bien, los vemos como complementarios. Aunque no tienen nada que ver una formación con la otra. Vamos a ver bien sus características. Vamos a ver las definiciones de cada una. Cuál es el procedimiento para dirigir cada formación. Factores clave que hay que tener en cuenta para que la conducción de las formaciones sea exitosa y vamos a hacer el análisis de algunos videos. Bien, no vamos a llegar a ver todos. Hay un montón de videos para esta clase. Creo, voy a agarrar los que creo que son más significativos y bueno, el resto lo van a tener para que también los puedan ver. Bien, y cualquier duda que surja la conversamos, la debatimos en el grupo sobre los videos que no hayamos visto. Bien, empezamos con line. Primero, tenemos que saber, si ustedes han ojeado un poco el reglamento, sabrán que el campo de juego tiene unos límites laterales denominados líneas de touch. Bien, para que nos ubiquemos, las líneas que corren a lo largo de la cancha, hacia el costado, hacia el límite lateral de la cancha, se llama línea de touch. Y se llama línea de touch, digamos, al tramo más largo que va desde una línea de gol hasta la línea del otro gol. Cuando esas líneas de touch ingresan en los ingoles, se llaman líneas de touch ingol, que tienen otras características. Bien, cuando la pelota está en touch porque toca la línea, o sea, la línea no es parte de la cancha, la línea es parte de lo que se llama el touch, o sea, de afuera de la cancha. La línea está afuera de la cancha. Entonces, cuando la pelota o el jugador portador de la pelota tocan la línea o tocan a algo que está en touch, o sea, que está afuera de los límites de la cancha, de los límites de estas líneas, la pelota se hace muerta. Entonces, para reiniciar el juego cuando la pelota se hace muerta por salir a touch, vamos a reiniciar el juego con tiros rápidos o con line outs. Bien, no vamos a ver tiros rápidos en esta clase, lo vamos a ver todos los detallecitos de touch, de touching gol, de pelota muerta, estas situaciones particulares de cuando sale la pelota de la cancha. La vamos a ver bien en profundidad cuando veamos la última clase que es la del referee asistente, ¿bien? Porque es el referee asistente el que toma las decisiones sobre si una pelota, el que debe decidir sobre si una pelota está en touch, en touching gol, o se hace muerta por línea de pelota muerta, que es la última línea, la línea de fondo, ¿bien? Así que ustedes quédense tranquilos con esos conceptos que lo vamos a ver en esa clase. Hoy vamos a ver solamente las formas, lo de tiro rápido también lo vamos a ver en esa clase porque es una situación muy particular que tiene muchas cositas puntuales para verlo. Lo vamos a ver también en la clase del referee asistente porque es también algo que incumbe al referee asistente de terminar un tiro rápido. El line out es una formación de lo que se llama una formación fija igual que el scrum que sirve para reiniciar el juego con un lanzamiento donde se pone la pelota en disputa para los dos equipos, ¿bien? Obviamente, como decíamos, después que la pelota o el portador de la pelota ha salido a touch. Entonces, al igual que el scrum, es una formación fija donde ponemos en disputa la pelota para que se la disputen los dos equipos, ¿bien? Acá tenemos una imagen, ¿bien? Lo que teníamos como línea de touch es esta línea, esta línea paralela acá, que va hasta el in goal, ahí es donde está el banderín, marca la línea de goal, hasta ahí es touch. Y bueno, siguiendo para acá, de igual manera, hasta el próximo in goal, ¿bien? Además, tenemos dos líneas paralelas a esta, que son auxiliares, digamos, para lo que es el touch, que es la línea de 5 metros, porque está a 5 metros del touch, y la línea de 15 metros, que es la que está a justamente 15 metros del touch. Cada equipo, cuando disputamos un line, voy a borrar un poquito esto, cuando disputamos un line, hemos dicho que ponemos la pelota en disputa para los dos equipos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá tenemos el equipo rojo y el equipo amarillo. Y, en este caso, le ha correspondido lanzar la pelota al equipo amarillo. El que lanza la pelota en un line es el equipo que no llevó la pelota a touch. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, el equipo rojo pateó la pelota hacia afuera de la cancha para que salga a través de las líneas de touch. El equipo, el que va a lanzar, como la pelota la sacó del campo de juego, el equipo rojo, el lanzamiento le corresponde al equipo amarillo. ¿Bien? Entonces, dijimos que es una forma de poner en disputa la pelota entre los dos equipos. ¿Cómo la disputamos? A través de una formación en hileras. ¿Bien? Se arma. Tenemos una marca de line out, que es una línea perpendicular a la línea de touch. Que está en el lugar a donde debe hacerse el line out. Que no necesariamente es el lugar por donde salió la pelota. Ustedes quédense con esto ahora. De vuelta en la clase de referee asistente. Vamos a ver cómo son, dónde deben ser las marcas de los line outs. Según por dónde salió la pelota. Y otras circunstancias de cómo la sacó a la pelota el equipo, digamos que la, justamente que la sacó, ¿bien? Para la redundancia. Entonces, son dos hileras de jugadores, ¿bien? Donde hay un mínimo para formar esas dos hileras. Acá está un mínimo de dos jugadores por equipo para formar un line out. Pero no hay un número máximo de jugadores. Técnicamente sí lo hay, porque si tenemos 15 jugadores en el campo de juego. El máximo de jugadores que podemos tener en el line out es 14, ¿bien? En la hilera, perdón. ¿Por qué 14? Porque el otro jugador tiene que ser o el lanzador de la pelota o el opositor al lanzador de la pelota. Que son estas dos personas. Este es el lanzador. Y este es el opositor al lanzador de la pelota. Estos dos jugadores son obligatorios que estén en el line y que estén parados en estas posiciones. ¿Bien? Fuera de ellos, todo el resto del equipo se puede parar en la hilera. ¿Bien? Entonces, hay un mínimo. Perdón lo que voy a escribir acá. Pero el mínimo es dos. Y el máximo sería 14 jugadores. ¿Bien? Estamos jugando en rugby de 15. Deberían ser 14 jugadores. Si hubiese un jugador expulsado, es decir, por ejemplo, que el equipo rojo o el equipo amarillo tienen 14 jugadores, podría ser el máximo 13. ¿Bien? O sea, que la máxima cantidad de jugadores que pueden involucrar en la hilera es todo el resto de jugadores que les queden, a excepción del lanzador o del opositor al lanzador. ¿Bien? Ahora, se forma la hilera. La hilera siempre tiene que estar entre la línea de 5 metros y la línea de 15 metros. Ningún jugador de la hilera puede avanzar hacia el espacio de los 5 metros, es decir, hacia acá, ni puede salir de los 15 metros. ¿Bien? Eso es importante. Hasta que no termine el line, esos jugadores que participan en el line, estos son los participantes, tienen que estar en esa zona, entre la línea de 5 y la línea de 15. La excepción, de vuelta, la tienen estos jugadores. El lanzador, una vez que lanza la pelota, puede venir a incorporarse a la hilera de su equipo. El receptor, de igual manera, una vez que sale la pelota de las manos del lanzador, puede venir a incorporarse a la hilera de su equipo. Entonces, leamos un poquito lo que está acá. Estamos diciendo, cada equipo forma una hilera paralela a la marca del line out y a medio metro de la misma de su lado. Entre las líneas de 15 metros y la línea de 5 metros. Es decir, siempre tiene que haber una separación entre las dos hileras de un metro. Cada equipo separa a medio metro de la marca. El espacio entre hileras debe mantenerse hasta que la pelota sea lanzada. ¿Bien? Una vez que la pelota se lanza, recién ahí los jugadores pueden desplazarse hacia la línea media para la disputa de la pelota. Antes no lo pueden hacer. Si los jugadores cierran el espacio de un metro antes del lanzamiento de la pelota, la sanción es un free kick en contra del equipo que haya cerrado. Ese free kick se marca en la intersección de la línea del line out con la línea de 15 metros. ¿Bien? Entonces decimos también que requerimos un mínimo de dos jugadores de cada equipo para formar un line out. ¿Bien? Son dos jugadores en la hilera más el lanzador o el opositor. Y el equipo que efectúa el lanzamiento determina el número máximo de jugadores que cada equipo puede tener en la line out. Entonces, si vemos acá que amarillo puso siete jugadores en la hilera, rojo no podrá tener más de siete jugadores. Puede tener menos. Esto es importante. Un equipo no está obligado a poner el número exacto de jugadores en la hilera. Lo que se le dice es que no ponga más jugadores lo que tiene el equipo que lanza. ¿Está claro eso? Puede poner menos. Puede poner, ¿cuál sería el mínimo? Poner los dos jugadores que se le pide como mínimo para formar el line. Y acá nos dice que a menos que el lanzamiento se efectúe tan pronto como se haya formado el line out, el equipo que no efectúe el lanzamiento no puede tener más jugadores, pero puede tener menos jugadores en el line out que el equipo que efectúe el lanzamiento. De vuelta, sanciones free kick. Un equipo que tenga más jugadores que el equipo lanzador, se le va a sancionar un free kick en contra. De vuelta, en la línea de 15 metros y intersección con la línea del line out. Así que bueno, esto es, digamos, a grosso modo la formación del line out. Estos jugadores que son receptores, normalmente son los medios scrum, los que reciben la pelota aquí. No es obligatorio que participen acá y no es obligatorio que estén en esta zona. Acá dice que esté a dos metros el line out. Aquí deben estar antes del lanzamiento de la pelota. Una vez que se lanza la pelota, ellos se pueden incorporar a la hilera. ¿Bien? Así que, pero está claro, digamos, esto en cuanto a la formación. Sí, Carlos, decime, prende tu micrófono. Julián, perdón. Sí, sí. En la consulta, Fede, ahí estamos hablando que el equipo que defiende, en este caso, tiene que poner la misma cantidad de jugadores de ataque. Sí. Es necesario que el que va a arrojar diga la cantidad de personas que es el line o directamente el equipo que defiende tiene que ver la cantidad y poner la cantidad que está en frente del equipo que ataca. Bien, es una muy buena pregunta porque lo hacen también muchos árbitros, la misma pregunta. No hay una obligación del equipo que propone el número, se le llama equipo que propone el número al lanzador, ¿bien? Porque ellos son los que fijan la cantidad de jugadores. No hay una obligación de ellos a que digan, debería ser una tarea del equipo no lanzador de contar cuántos jugadores hay y en base a eso armar su hilera. Bien, normalmente y sobre todo en divisiones juveniles, se le pregunta al equipo lanzador para que diga su número o se le pide, por favor, supongamos, amarillo diga número. Pero no está mal también recordarles al equipo rojo, por ejemplo, que cuente. Entonces le decimos amarillo diga número o rojo cuente, ¿bien? No es obligación, no es obligación del árbitro decir cuántos jugadores tiene que haber. No es obligación del equipo lanzador decir cuántos jugadores va a poner, ¿bien? Es una tarea que tendría que llevar a cabo el equipo defensor en el line para ver con cuántos jugadores van a formar. Lo que sí es obligación, digamos, para el equipo lanzador es que una vez que muestra la cantidad de jugadores que van a formar, no se ponga a agregar o a sacar jugadores tratando de buscar una ventaja sobre el equipo. ¿Cuál sería esta situación? Están arribando 5 jugadores amarillos. Bien, vemos que se van acercando hacia la línea del line 5 jugadores amarillos. Y antes de que lleguen rápidamente desde los 10 metros salen corriendo 2 jugadores más para sumarse. Cosa que apenas lleguen, lancen la pelota y jueguen y hayan logrado una superioridad numérica. Bien, nosotros vamos a ver que el rojo ya había puesto 5 jugadores porque vio que se venían acercando 5 jugadores. No permitamos eso. Eso es, digamos, es desleal. Definir de una sola vez, vos equipo amarillo en este caso, definir de una sola vez cuántos jugadores vas a poner. No te estoy pidiendo que digas el número, pero definir de una sola vez cuántos jugadores vas a mandar a la ILE. ¿Sí, Francisco? Sí, Fede. Yo lo que te quería preguntar es, el sábado, por ejemplo, el partido de Juvenile contra Huirapuca en la M-19. Sí. Ellos tenían formado un line de 7, ¿sí? Y antes del lanzamiento, le avisaron al referee, le dijeron en voz alta, vamos a cambiar. Y fueron por uno de tres. Eso está permitido, digamos, está bien hecho de esa manera. Ellos bajaron el número, no sumaron jugadores, pero avisaron. Está perfecto. Está perfecto porque justamente avisaron, ¿bien? Es válido, digamos, en ese momento habrán leído que capaz convenía otra jugada. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer como árbitro? Es válido lo que hicieron porque cambiaron antes de ir a formar el line. O sea, en lo que estaban yendo, decidieron cambiar, pero avisando. O sea, ahí tu consideración tiene que ser, listo, cambialos, hacelos rápidamente. Y de última, trata de que no te lo repitan mucho, ¿bien? Listo, te pasó, nos puede haber pasado a todos que el canto era con menos jugadores y me olvidé, no lo interpreté. No me acordé cómo era la jugada, listo, lo he cambiado. Pero la próxima le decimos, che, la próxima tenés que estar más atento. Decidí de una sola vez cuántos jugadores vas a poner, ¿bien? Para que no suceda esto. Entonces, en esa primera situación voy a decir, listo, cambia el número de jugadores, pero no vamos a jugar todavía. No te voy a permitir que juegues el line rápido. Line rápido significa que los jugadores llegan, se cumple con las condiciones para dar el line y rápidamente el lanzador tira la pelota. ¿Bien? Eso sería un line rápido. Un line que están dadas todas las condiciones y se hace de manera rápida. En este caso, no se lo voy a permitir. Listo, te permito cambiarlo, pero vas a esperar ahora que yo vea que esté todo bien para darte la orden a que puedas jugar. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bien, perfecto. Seguimos. ¿Cuál es el procedimiento para iniciar el line? Bueno, iniciamos dando la marca del line. A todo esto ya el referee asistente nos marcó dónde debe ser el line. Entonces, donde está el referee asistente se para sobre la marca del line. Llegamos nosotros y nos vamos a parar en la intersección de la línea de 5 con la marca del line. Bien, acá. Acá se va a parar el referee. Se los sugiero, sobre todo a ustedes cuando van a empezar a dirigir juveniles o incluso una M14, donde se juega, digamos, jugamos ahí con la hilera completa. Si bien no se salta, pero para que vayan acostumbrándose. Nos paramos en esta zona y marcamos el medio metro a cada lado. Lo podemos hacer con una marquita con los pies, bien, una marca pequeña, a medio metro de cada lado de la marca del line, para indicar dónde deben pararse las hileras. Máximo hasta acá. No pueden cerrar este espacio. Entonces, eso le estamos marcando a los jugadores. Estamos ordenando la hilera, que haya un metro. A partir de acá, controlamos el número de jugadores. De vuelta, acá está esto de pedir que cuenten el número de jugadores. Esto, tómenlo para, de vuelta, divisiones juveniles. En mayores, en divisiones mayores, no tienen por qué recordarle a los jugadores que tienen que ellos contar. Y obviamente ni decirle al jugador, al equipo que propone, que es el lanzador, pedirle que diga cuánto. Si ellos quieren, lo van a decir. Bien, pero acá el único que debería estar obligado a hacer esto, debería ser el equipo, el equipo defensor. Pero si nosotros tenemos que estar contando, bien, tenemos que estar viendo cuántos jugadores van llegando y estar atentos a que no haya un equipo que tenga, que el equipo defensor tenga más jugadores que el equipo lanzador. Vamos a hacer control de los bugs que tienen que estar a 10 metros de la marca del line y tienen que mantener esa posición hasta que termine el line. No pueden moverse un centímetro antes de que termine el line. Ya vamos a ver cuáles son las formas en las que termina un line. Bien, esos tipos no pueden avanzar ni un centímetro hasta que el line termine. Y les quiero hacer mucho hincapié con esto porque estamos viendo muchos videos en todos los niveles, nivel internacional, nivel local, plantel superior, M15, en todos los niveles, en todos los países del mundo, en todas las provincias, regiones, en todos lados, de que los bugs están choreando muchísimos metros. Así, lisa y llanamente, choreando. El referee, los referees están omitiendo mucho el tema del control de los bugs y eso es algo que lo vamos a ver después cuando vemos espacios. Si no controlamos esto de los 10 metros, estamos achicando espacios para el ataque, estamos achicando espacios para el juego. Bien, así que cuando veamos espacios lo vamos a ver bien a esto de los 10 metros. Pero lo tenemos que tener en cuenta de cómo hacerlo cumplir. Tiene que ser algo en lo que el referee tiene que estar atento. Y lo que queda para el procedimiento del line es que va a estar habilitado el juego cuando estén cumplidos los requisitos para el line. No tiene que haber una señal del referee. Así como en el scrum no había una señal para dar el jab, perdón, para que tiren la pelota luego del jab. Acá tampoco. Si están dadas las condiciones para, si el referee observó que están dadas las condiciones para jugar el line, listo, no tiene por qué decir nada. Y a partir de ese momento, cuando quiera, sin demora obviamente, puede jugar, puede lanzar el lanzador del equipo que corresponda. Así que bueno, eso es el control, el procedimiento que tenemos que hacer para jugar un line. ¿Cuáles van a ser los factores clave a controlar en esta formación? La separación de un metro entre hileras antes del lanzamiento. Fundamental. Si no tenemos un metro, puede haber muchos problemas después al momento de la disputa de la pelota. Que generen cargas, que generen cargas a los jugadores en el aire, que es peligroso. Que haya una mala calidad de disputa. Una buena calidad de disputa en el line arranca por la separación de un metro. Que la pelota vaya derecha, ¿bien? Pelota derecha significa que siga la línea de la marca del line. Si la pelota se abre hacia uno de los dos lados, es pelota torcida. ¿Bien? Entonces, la pelota torcida invalida ese line y le da la opción al equipo no lanzador de elegir tirar ellos, un nuevo line donde tiren ellos, o tirar la pelota en un scrum a su favor en la línea de 15 metros. ¿Bien? Tenemos que tener como factor clave también tener en cuenta los enroques. ¿Qué son los enroques? Es los jugadores que cambian de posiciones dentro de la hilera. Los que, digamos, manejan la terminología del line sabrán, por ejemplo, que este jugador de acá es lo que se llama la primera torre o el número 2. ¿Bien? Este es el número 1, número 2, número 3. La segunda torre es el número 4. ¿Bien? Y sabemos, o sea, los que son entrenadores, los que han sido jugadores, sabemos el hecho de tirar un line, por ejemplo, a la primera torre, que es esta posición, tirar un line a la segunda torre, que es esta posición, o tirar un line a la cola del line, que sería jugar acá con estos últimos jugadores. ¿Bien? Y muchas veces las jugadas del line, que son jugadas preparadas, tienen algún que otro enroque. ¿Qué significa un enroque? Que en el armado del line, de la hilera, quizás el que hace de segunda torre se para como primera torre, buscando despistar. O quizás se para acá, pero después, antes de que lancen la pelota, cambia posición la segunda torre con la primera torre. ¿Bien? Entonces, el canto del line, cuando el 9, por ejemplo, está cantando cómo se va a jugar el line, él capaz que indica, hay un número ahí que indica que va a ir a la segunda torre. Pero como yo quiero hacer una variante para que el equipo contrario no me lea mi jugada y termine robándome la pelota, ¿bien? Porque lea mi jugada preparada. Le doy la señal, doy un canto extra donde indico que cambien de posiciones, el 4, o sea, la segunda torre con la primera torre. Le voy a tirar la pelota a ese jugador, pero en vez de que él la reciba acá, él se va a mover hasta acá para recibirla en la primera posición, en la primera torre. Eso sería un enroque, ¿bien? Un enroque es jugadores de la hilera que cambian sus posiciones dentro de la misma hilera. ¿Por qué tenemos que estar atentos a los enroques? Para ver que no haya jugadores que salgan del line, ¿bien? Que salgan de la hilera y hagan lo que es un abandono del line, que ya lo vamos a ver. Tema de los enroques también, a veces a los árbitros, cuando son más inexpertos, les genera muchos problemas, ¿bien? Más cuando hacen esas jugadas, el 6 más 1, bueno, los que sean entrenadores, sean jugadores, me van a entender esto de las jugadas del line. Pueden ser complejas, con mucho enroque, mucho movimiento entre jugadores y eso al árbitro cuando no tiene mucha experiencia lo mata, ¿bien? Así que tenemos que estar atentos a eso. Si está dentro de la ley, si vemos que son cambios de posiciones de jugadores dentro de la misma hilera, no hay ningún problema. Ingresos y egresos. Antes del lanzamiento de la pelota, si un jugador sale de la hilera, otro tiene que entrar. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se da mucho? A veces sucede que el jugador que se para como receptor decide ingresar a la hilera. Si es antes de que se lance la pelota, si el que estaba de receptor ingresa a la hilera, uno más tiene que salir para mantener el número. Vamos de vuelta. Si yo fije que voy a jugar con 7 jugadores en la hilera, no puedo tener más o no puedo tener menos. No puede salir uno y no entrar el que estaba de receptor. ¿Está claro? Esto también se hace para generar variantes en las jugadas preparadas de line. ¿Bien? Esa es otra también otra cosa que genera muchos problemas. Esto sucede a veces cuando tenemos las jugadas 6 más 1. Esto le genera problemas a los árbitros inexpertos y no tan inexpertos. Otro factor clave son las infracciones a lo largo de la hilera. Vamos a ver ya que son las infracciones a lo largo de la hilera. Son esas infracciones que tienen que ver con la posición de los jugadores o sus acciones antes del lanzamiento de la pelota. Lo importante es saber que todas las infracciones a lo largo de la hilera, que son infracciones previas al lanzamiento, se sancionan con free kick. A diferencia de las infracciones al otro lado de la hilera. ¿Qué significa? ¿Por qué se llama del otro lado de la hilera? Es porque cruzamos. La infracción que nosotros hacemos es al cruzar hacia la hilera contraria. ¿Cuál sería un caso como este? Cargar a un jugador en el aire, al saltador de la otra hilera. Eso es una carga en el aire, es una infracción que se cobra con penal. Otra infracción sería cruzar la hilera hacia la contraria. Una vez que inició el line. Eso también es una infracción y se cobra con penal porque es un upside. ¿Sí, Gustavo? ¿Tenés levantada la mano? Perdón, Fede, te hago una consulta. Sí. Ante una posible infracción en el line-out no hay tolerancia, me refiero, no se hace, no hay tolerancia. ¿Se hace directamente free kick y dar la opción al equipo defensor, ya sea hacer un escrow o volver a hacerlo al line-out? Si se puede hacer la prevención, si te da el tiempo para hacer la prevención, hacela, buenísimo. O sea, siempre que podamos prevenir una infracción es lo mejor para poder privilegiar el juego. Lo que pasa es que las formaciones de line, digamos, estos enroques que se hacen, los ingresos y egresos, el armado de las jugadas preparadas de line es tan rápido a veces que no nos da tiempo. Entonces nosotros terminamos sancionando al toque. Si vemos, por ejemplo, un jugador que salió y no hubo uno que ingresó antes del lanzamiento de la pelota y no nos va a dar tiempo para prevenirlo, capaz que no le terminamos de decir y ya lanzó la pelota. Listo, tenemos que cobrar el free kick, ¿bien? Igual, un jugador que se manda rapidísimo antes de que termine el line a cruzar la hilera es un upside en el line, un upside de un participante. No nos da tiempo prácticamente y tenemos que cobrar el penal, ¿bien? Así que si en la medida de lo posible vos logras controlar esto y logras prevenirlo, buenísimo. Sería lo ideal, pero a veces no nos da la velocidad del juego en esta situación como para llegar a ser. Bien, otro factor clave, no haya levantamientos previos, ¿bien? No se puede levantar a un jugador antes de que se lance la pelota, ¿bien? Eso es free kick, es una infracción a lo largo de la hilera. Tenemos que controlar la posición del opuesto del lanzador. Ese tipo siempre tiene que estar a dos metros de la marca del line out. Es esta posición, este es el opuesto del lanzador. Tiene que estar dos metros hacia atrás de la marca y dos metros hacia adentro desde la línea de cinco. Si se adelanta hacia acá, es infracción. Infracción, si este jugador no respeta esta posición, es free kick en contra, ¿bien? No abandonar el line out. El abandono en line out es una forma de offside del line. Ya lo vamos a ver bien clarito en un video. El abandono en line es una forma especulativa que tienen los equipos que deciden no disputar en la hilera y se preparan rápidamente para ir a taclear al portador de la pelota. Sobre todo cuando están por hacer formaciones, lo llaman una plataforma para tratar de hacer un mall, ¿bien? El abandono en line es retirarse hacia atrás de la hilera. Eso es offside de los participantes y tiene que ser cobrado con penal. Hay situaciones donde sucede este abandono pero no tiene materialización. O sea, la infracción no tiene efecto material sobre el juego. Y hay otras veces que nos tenemos que dar cuenta porque son muy claras, muy obvias y tienen efecto sobre el juego y lo tenemos que cobrar. ¿Bien? Así que ya vamos a ver un video clarito sobre el abandono en line. Y por último, lo que hablábamos del offside de los bugs. Hasta que no termine en line, los bugs no pueden avanzar un centímetro. ¿Bien? ¿Sí, Francisco? Sí, ¿sabes qué? No me quedó claro. O sea, porque he visto, estoy recordando los juegos del sábado, con respecto a los levantamientos previos. Sí. O sea, el line out inicia en el momento que se lanza la pelota, entonces. Sí, la definición exacta es que el line inicia cuando la pelota deja las dos manos del lanzador de la pelota. A partir de ahí comenzó el line. Claro. ¿Por qué te pregunto esto? No sé si le pasaron a los otros. Yo, por ejemplo, estaba viendo a todos mis cabezas, repasando los partidos del sábado, que es lo que tengo más fresco. Y ha pasado en varias ocasiones que encanta, o sea, el juego que van a decir, tienen los cantos de la jugada preparada. Y no lanza porque se mueven los jugadores en la pila. Hacen lo que vuelve a llamar el enroque, pero el otro equipo levanta. Ahí tendría que cobrar la sanción, entonces, porque no se produjo el lanzamiento. Bien. Sí, sí, sí. Yo por lo menos sí te entendí. Sucede, sobre todo en juveniles, que es como más desordenado todo, ¿bien? Que el lanzador decide no lanzar porque ve que todavía se está moviendo la hilera. No tiene que ser problema. O sea, los enroques pueden suceder en cualquier momento, digamos. Entonces, primero tenemos que ver una cosa que acá no está marcada, pero hay que verla y ya lo vamos a ver en un video. Primero que el lanzador no haga amague del lanzamiento. Esto significa que, por ejemplo, el lanzador ya había remontado la pelota atrás de su cabeza, listo para lanzar, y ve que como se siguen moviendo, decide no lanzar. Eso ya es un amague. ¿Bien? Una vez que el jugador remonta la pelota hacia atrás de su cabeza para darle impulso para lanzarla, tiene que lanzarlo. ¿Bien? Si no lo hace, es amague y es free kick en contra. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Si no es este el caso, o sea, no se llegó a configurar un amague, vamos a los levantamientos. Lo que vos me decís que, ¿cómo sería un levantamiento previo? Que justamente antes de lanzar la pelota a la primera torre o a la segunda torre, ya los apuntaladores, los levantadores, ya lo están levantando en el aire. ¿Bien? Es un levantamiento previo. Un levantamiento previo va a ser antes de que lance la pelota. Entonces, ahí como árbitros nosotros tenemos que estar atentos y estar mirando, tratar de mirar al mismo tiempo lanzador y saltadores. ¿Bien? Eso es algo que lo vamos a ver en el entrenamiento, en campo, cuando veamos entrenamiento específico de line y de scrum. Cuando veamos line, vamos a ver cómo tratar de desarrollar un poco la visión periférica para estar viendo con la visión central la hilera y periféricamente verlo al lanzador. Entonces, yo ya lo veo así de reojo, porque esa es la visión periférica. Veo cuando el lanzador ya remontó y está listo para lanzar. Entonces, yo voy a ver si amaga y si lanza. Voy a ver el momento exacto donde lanzó y ya voy a saber si los jugadores, si hubo alguno que hizo un levantamiento previo o no. Entonces, en síntesis, primero hay que ver que ese jugador, los enroques también se pueden hacer en cualquier momento antes del lanzamiento. Eso está totalmente permitido. Entonces, ahí tenemos que ver primero que el lanzador no haya hecho un amague, o sea que remontó la pelota y se arrepintió de tirar. Y si no hubo amague, ahí ya pasamos a ver si no hubo alguien que levantó a los jugadores antes del lanzamiento. ¿Bien? ¿Quedó claro? Ok, ok. Listo. Ya lo vamos a ver ahí en unos videos a las situaciones de levantamiento previo, de amague y seguramente se vea algo de los enroques, lo que estamos hablando. Perfecto, eso estaría bueno. Sigamos, ahí está. Importante. Esto cuando lo vean de vuelta a la clase o tengan la diapositiva, quiero que estas seis formas de final exitoso en line se las graben en la cabeza para siempre. Estas son las formas en las que termina exitosamente un line. Puede ser que la pelota, yo la tomo a la pelota, yo soy, a mí me levantan, bien, yo soy saltador, me levantan, tomo la pelota y la paso. O la golpeo, hago una cachetada, o incluso puede pasar que la pateo, una situación que nunca la he visto, pero puede ser que la pelota queda corta, queda baja, cae al piso y yo le meto un puntín a la pelota. Y la pelota sale de la hilera. Es válido. Termino en line. Cuando la pelota es pasada, golpeada o cacheteada, digamos, o pateada a través de la hilera, termino en line. Esa es la primera forma. La segunda forma, que se forme un mol o un rack, y esa formación, el mol o el rack, crucen la línea del line out, esa línea media de la marca del line out. Cuando la cruzan, terminó el line. ¿Cuál puede ser la otra? Que la pelota o el portador de la pelota supera en la línea de 15 metros. Es decir, que la tomen y se vayan hacia atrás cruzando la línea de 15. O que la pelota pase de largo sin que nadie la agarre y pase la línea de 15 metros. En el momento en que pasa la línea de 15 metros, listo, termino en line. De igual forma, si la pelota o el portador ingresa adentro de los 5 metros, o sea, cruza la línea de 5 metros hacia el lado del touch, también termino en line. De la misma forma. No significa, ojo con esto, que la pelota no haya alcanzado los 5 metros. La pelota, eso sería un final no exitoso de un line. Un final no exitoso es cuando el line termina por culpa de una infracción. Si la pelota, yo lanzo la pelota y la lanzo tan mal, o me sucedió que un jugador invadió los 5 metros, eso es infracción y es friki que en contra. Entonces, si yo tiro la pelota y no alcanzo los 5 metros, o la toma un jugador que no estaba pasando los 5 metros, es decir, que estaba invadiendo la zona de 5, es infracción y es friki que en contra. Pero si ahora, si la pelota la cruzó primero a los 5 metros y después fue de vuelta hacia esa zona, o el portador entró a esa zona viniendo desde la hilera, termina en line. Eso es válido y termina en line. Que haya un movimiento de desprendimiento, es decir, que el portador toma la pelota y cruza, toma, por ejemplo, el saltador, toma la pelota en el aire, baja al piso y avanza a través de la hilera. Bien, eso es a través de la hilera o vaya hacia atrás. Bien, termino en line. La pelota es el portador a través de la hilera. Termino en line. ¿Por qué hago hincapié en que esté en el piso el saltador? Porque muchos equipos, sobre todo en plantel superior, entrenan al saltador que suba, tome la pelota y antes de que baje al piso, los levantadores lo hacen avanzar a través de la hilera. Eso no está permitido. Vos, portador de la pelota, para avanzar a través de la hilera, tenés que haber tocado el piso. Si te hacen avanzar la hilera cuando todavía estás en el aire, es penal de offside en el line. Bien, creo que hay un video donde se lo ve muy clarito y ya le va a quedar claro. Y la otra situación sería una pelota injugable. Bien, supongamos, eso sería, por ejemplo, el caso de que el mall o el rack terminan siendo injugables. Queda totalmente trabado el mall, que nunca superó la línea del line. Termina ese line, bien. Es un final exitoso. Vamos a reiniciar con un scrum. Todas las pelotas injugables siempre se reinician con scrum para el equipo no portador de la pelota. Bueno, hay un par de excepciones, bien, que las veremos en su momento. Así que, bueno, estas son las seis formas en las que termino un line y quiero que queden marcadas, digamos, para siempre. Ya las vamos a ver claritas en algún video. Entonces, para resumir, infracciones que son a lo largo de la hilera son free kick. Que la pelota no alcance los cinco, bien, o que un jugador invada los cinco metros, o que haya jugadores de ingresa este jugador y no salga otro. Eso también es una infracción a lo largo, bien, que se deben sancionar con free kick. Otra cosa importante. Siempre el jugador no puede estar, el lanzador no puede estar adentro de la cancha. Tiene que tener por lo menos un pie sobre la línea touch. O sea, lo que significa, como hemos dicho, que la línea touch es afuera de la cancha, significa el jugador está afuera de la cancha. No puede estar nunca con los dos pies adentro. Otra infracción de free kick sería que este jugador no esté a dos metros acá y dos metros de distancia acá. El receptor. Perdón, la oposición al lanzador. ¿Cuáles serían las infracciones de penal a través de la hilera? Supongamos, este jugador cruza la hilera, eso es offside, bien. O un jugador que carga al portador en el aire. Eso es penal, carga en el aire, incluso es juego sucio, que ya es otro módulo que vamos a ver. Es juego sucio y peligroso. Cargar a un jugador en el aire siempre es juego peligroso por las consecuencias físicas que puede tener. Así que bueno, eso a modo de resumen acá. Algunos ejemplos. Vamos a ver estos cinco videos los vamos a ver enteros. No se preocupen si no los llegan a ver bien acá porque en la grabación lo van a ver bien. Así que bueno, vamos primero con este, que es un salto previo. Lo pongo de vuelta, pero creo que está clarito que el jugador este es el número cuatro rojo, salta antes. Como no obtuvo ninguna ventaja el equipo rojo debido a esa situación, seguramente el referee dijo sigamos jugando porque lo obtuvo el equipo amarillo, bien. Pero está claro que el jugador, el cuatro rojo, está saltando antes del lanzamiento de la pelota. Vamos a ver un caso de Amagui, a ver si se ve claro. Mírenlo al lanzador. Error del referee y del referee asistente no haber visto ese Amagui. Miren, lo ponemos de vuelta, miren lo que hablamos de remontar la pelota. El jugador la lleva atrás de su nuca y cuando la está por tirar se arrepiente y frena. Eso ya es un Amagui, bien. Una vez que la lleva atrás de su nuca ya tendría que haber lanzado. Vemos, bueno. Ahí ya tendría que haber lanzado. A ver si lo... Miren. Ahí. Listo, ya está. Ya murió ese jugador. Tiene que lanzar sí o sí. Ahí Amagui. Listo. Ahí se frenó. Con la pelota ya remontada atrás. Es Amagui. Debería haber cobrado inmediatamente el free kick a favor del equipo rayado. Vamos a ver. Estas dos infracciones deberían haber sido free kick. Vamos a ver un penal por carga al saltador. Este va a ser el caso de que un un saltador estacleado perdón es el caso de que el saltador del equipo contrario toma uno de los saltadores toma al otro jugador que está en el aire. Bien. Miremos. Lo ven al jugador de casco de negro. Mirenlo acá. A este. Miren cómo obtiene celeste y él lo agarra. Nunca disputa la pelota. Va directamente a tomar al jugador que está en el aire. Eso es peligroso. Bien. Es muy peligroso. Ahí lo ven. ¿Por qué? Porque el jugador celeste podría haber caído mucho peor al piso y ser realmente peligroso. Acá también. Este sí cae mal. El jugador blanco si bien hubo un intento de disputa después lo termina tomando el hombro y lo tira abajo. Es muy peligroso. Es penal y posiblemente sea tarjeta en contra de ese jugador. Vamos a ver ahora un caso de una obstrucción. Esto sucede cuando los levantadores se paran adelante del jugador saltador que es luego el portador de la pelota y generan una obstrucción. Bien. Cualquier jugador que se ponga adelante del portador de la pelota para impedir que un oponente lo pueda taclear va a ser va a ser penal. Bien. Por obstrucción. Veamos. Ahí el árbitro lo advirtió y termina cobrando el penal. Miren los levantadores cómo quedan adelante claramente generando el el upside. Sí, Emilio tenías una pregunta. Sí, Fede te quería hacer una pregunta que también se sucede mucho que veo que no lo cobran. Sí. Es cuando arrojan la pelota y pasa la línea de 15. Hay jugadores que la toman muy atrás de la cola del line. Bien. Eso está medio parecido cuando en el Scrawn hablaban de las pelotas torcidas y eso a mi entender lo veo mucho digamos. Bien. Ahí esa sanción es a través o es a lo largo. Bien. Es una buena pregunta ¿por qué? Porque sucede mucho sobre todo cuando se decide jugar un line la pelota a la cola del line de que termina pasando esos 15 metros el lanzador no mide la fuerza y termina tirándola muy fuerte y se va de los 15 metros. Entonces va a suceder que los jugadores de la cola del line ya ven que va muy alta leyeron que esa pelota se va a ir más atrás más allá de la línea de 15 entonces empiezan a retirarse del line. Eso está permitido está permitido que salgan de la línea de 15 siempre y cuando lo hagan siguiendo la línea de la hilera ¿bien? La línea del calejo del túnel del medio exactamente entonces si yo estaba en tenía mi hilera yo avanzo hacia afuera hacia afuera de las 15 pasando las 15 siguiendo la línea de mi hilera digamos ahora ¿cuál es el tema? Si yo cumplí eso o sea me fui retirando de esa forma la pelota automáticamente cuando cruza la línea o sea cuando cruza realmente el plano vertical que forma esa línea de 15 metros terminó el line entonces ya no hay infracciones del line entonces ¿cuál es el criterio? Es tan rápida la jugada y queda ya queda terminado el line en el momento que esa pelota alcanza esa línea de 15 ese plano de la línea de 15 que sería muy injusto cobrarle a cualquiera de los jugadores que salen siguiendo la línea de sus hileras cobrarle infracción por abandono en line por ejemplo sería muy injusto ¿bien? entonces el criterio es que esos jugadores cuando ven que la pelota va a ir pasada se retiren siguiendo la línea de su hilera ¿bien? que no se retiren hacia atrás o hacia adentro digamos de lo que sería el callejón que sigan esa línea de la hilera y una vez que la pelota cruzó el plano de los 15 metros listo terminó el line y pueden hacer lo que quieran a partir de ahí los backs pueden avanzar y demás ¿bien? bien gracias de nada seguimos con este que es un ejemplo de un friki que se cobra porque los jugadores no respetan el metro de la hilera veamos está clarito ¿no? el 4 el 4 negro el 4 negro miren como salta y se mete prácticamente la otra hilera el 8 negro también hace lo mismo es muy clarito ¿bien? no los jugadores de celeste al ver que sucedió eso seguramente decidieron no saltar era muy evidente la infracción y bueno iba a ser iba a ser cobrado acá van a tener en este cuadrito el resumen son algunos ejemplos son la mayoría básicamente de infracciones que derivan en un friki o derivan en un penal ¿bien? las que estábamos viendo este mano cambiada no sucede muy frecuentemente pero les voy a explicar a ver si lo podemos llegar a entender cuando un jugador salta puede suceder que tome la pelota con las dos manos que sería lo ideal para tener control sobre la pelota o va a suceder muchas veces que no llega a controlar la pelota entonces decide cachetear la pelota esa cacheteada de la pelota ese cachetazo que le dan a la pelota tiene que ser con la mano interna ¿qué es la mano interna? es la mano del brazo que yo tengo pegado que da hacia la línea media del line ¿bien? si volvemos a la fotito de acá el brazo interno y la mano interna serían la de este lado para los jugadores de amarillo serían sus brazos izquierdos y para los jugadores de rojo serían sus brazos derechos se cobra free kick cuando el jugador que cachetea la pelota lo hace con su brazo externo es decir que se cruza en el aire y hace el cachetazo con su brazo externo el que no da hacia la hacia la línea media lo van a ver pocas veces no es muy común pero si sucede tienen que cobrar free kick ¿bien? el resto son lo que ya habíamos visto no respetar el número no respetar el espacio ¿bien? vamos a ver algunos ejemplos acá veamos este formarlo sin demora vean desde que yo pongo el video lo que tarda el equipo amarillo en llegar a formar el line el equipo azul ya está listo para formar el line está todo perfecto el equipo azul y amarillo va toma su tiempo hablan entre ellos recién ahí tira si tomamos más o menos cuánto tiempo desde que comienza el video ya está listo azul y estos lanzan recién está por lanzar la pelota en el segundo casi en el segundo 17 es mucho tiempo ¿bien? y si esto sucede cuando quedan 5 minutos de un partido que está que se define por diferencia de un punto es una es una burra ¿bien? eso deberíamos cobrarle free kick en la línea 15 por demora ¿bien? el line una vez que está formado que uno de los equipos está formado bien correcto listo para disputar el line el otro equipo tiene que llegar lo más rápido posible vamos a ver un caso de abandono del line lanza equipo azul defiende equipo blanco veaos cobra el penal el árbitro perfectamente cobrado ¿por qué? porque blanco decide perdón ahí volvemos blanco tomó la decisión de no disputar vemos ahí que hay un hay un lanzador hay un perdón hay un saltador blanco pero no llega blanco decide no no hacer disputa en la hilera tranquilamente podrían haber tratado de taclear ese jugador ahí ¿qué decidió hacer blanco? mal porque es infracción retirarse hacia atrás eso es un abandono del line si si nosotros queremos esto sucede muchas veces cuando uno no quiere armar la plataforma no quiere disputarla dentro del line pero en ese pero en ese caso tiene que esperar a que termine el line y para esperar a que termine el line deberían esperar a que este portador de la pelota cruce o sea avance a través de la hilera entonces ¿qué debería haber hecho blanco para que no le cobren penal por abandono el line que es upside el line blanco debería haberse abierto hacia los costados siguiendo la hilera siguiendo su hilera el 3 y este otro jugador no sé el número deberían haberse abierto debería haber sido hacia acá estos dos para acá y estos tres para acá eso hubiese estado bien al haber retrocedido configuran el abandono en line y eso es penal ya vimos una carga en el line vamos a ver un ejemplo torcida para que sepan cuando hay una pelota torcida y sepan que esto es opción para el equipo no lanzador puede elegir jugar un line ellos en el mismo lugar o jugar un scrum en la línea de 15 veamos es muy claro es muy claro que la pelota sale y miremos la línea del line es prácticamente esa línea la línea de 10 metros de la cancha y miren donde recibe el jugador a un metro prácticamente hacia el costado de la hilera de la línea es muy evidente el tiro parcial que si ese tiro hubiese sido recto no hubiese habido problema porque no había saltadores no había oposición en esa zona bien así que que bueno este video muestra además quiero que vean una cosa miren miren la posición de los bugs yo le voy a hacer la línea para que quede más claro este es un buen ejemplo de lo que tienen que hacer los bugs no se va a marcar uy se colgó perdónen se colgó el ahí está bueno quedó una de las líneas miren como los jugadores no avanzan hasta que no sale la pelota recién ahí que sale la pelota comenzó el line y los jugadores bueno se desplazó la línea porque se desplazó la cámara los jugadores recién ahí están avanzando pero miren que la pelota ya cruzó la línea de 15 si ese hubiese sido un line que no hubiese sido torcida la pelota esos jugadores hubiesen estado bien ahora vamos a ver ahí Fede dijo justo ahí en el final del video si la toma el jugador la torre esa está fuera de la línea de 15 terminó el line pero antes está el tiro torcido está la infracción antes de eso y si no era tiro torcido terminó el line terminó el line puede haber una torre ahí afuera si si esa torre inició adentro se desplazó para tratar de tomar las pelotas no es problema bien listo listo perfecto estaba adentro y sale exactamente exactamente no me quedaba adrede afuera no no para nada bien listo gracias vamos a ver bueno espacio entre las hileras es bastante claro amague es bastante claro vamos a ver este ejemplo robo y carga veamos la roba que significa azul el rojo perdón la robó y claramente un jugador de amarillo cargó a ese que robó la pelota miren de vuelta jugador de casco miren al 5 lo toma incluso el cuello más peligroso todavía bien cobrado el penal hasta podría haber ido una advertencia al jugador amarillo por haber tomado del cuello y en el aire a ese jugador bien veamos otro ejemplo de